Barrio, Proproducciones, Gasper Perfecto, todo listo ya, 5, ay, ay, ajá Estamos listos para comenzar, 5, presencia participación del Berraco, buenas noches La Voz del Barrio Todo listo ya, señoras y señores, estamos listos, vamos a comenzar Esta noche de organización, pocos ferozos, mi señor Todo listo Todo listo ya Bueno, pues, amanezco y atención a las buenas noches, un saludo especial A toda la gente, a todo el público que hoy nos viene acompañando De verdad, de gusto, quiero agradecer a mis grandes amigos de la organización, pocos ferozos Que un año más nos han invitado a participar en este evento músico social En este evento donde, pues hoy tenemos oportunidad de poder estar aquí con ustedes Amigos de esos, y de verdad siempre es grato el poder compartir Y agradeciendo las atenciones siempre del amigo Pille Miranda, la excelencia Sí, acompañados de un amigo también de hace muchos años, mi amigo el señor Ulises Monroy Hoy nos queremos saludar al famoso papá perro Un saludo para él, claro que sí Saludo para Rafael Ramírez García Palma de producción en Soliver Hoy con sonido Casablanca y el verraco, sí señor Quiero agradecer a don Raimundo que está de este lado Don Raimundo un abrazo sincero El detalle que Dios lo bendiga, que Dios le dé más De verdad ha sonido Raleigh Un saludo con respeto a don Raimundo que ya está presente Con nosotros en esta noche Hoy nos acompaña mi compañero de producción en Solvich Le enviamos un saludo a él por supuesto Nada más y nada menos a la gente Para que sí que ya está presente Valerita y Sarita y los Rivers Hoy presentes a nosotros Nosotros teníamos un ratito de no vernos Un saludo de la especial A millones de amigos del Club Mebozón Un saludo con cariño para ellos Al maestro de Chile, mi amiga Elizabeth Hoy presente Y con más de reacción Sánchez Azuara Hoy le enviamos un saludo con cariño para ella Por supuesto de la misma manera A toda la gente que viene a bailar y a gozar Vamos a ponerle sabor y vamos a iniciar Con una charanguita sabrosa Para ponerle sabor al sabor Agradeciendo, sí, a todos los juegos de los logos A mi compadre Tacote, sí, al Cabra, sí, señora Sandy Al Pájaro y al Maderas Gracias a esta linda organización que ha confiado en nosotros Le damos la bienvenida, gracias compadre Tacote Toda la banda hay presente Vamos a empezar con esto Se trata de que todo el mundo se divierza Se trata de que todo el mundo Vaire presente en la gozadera Y ya presente en Galvestre Hoy presente en Solidero, Ciudad de México Un saludo a todos ellos Y a toda la banda, el famoso comandante Y ya está presente mi compadre El Gallo Claro que sí, presente con nosotros La gente de Cañababa Junior Un saludo a la gente que está presente con nosotros A mi gente de la ermita de Zaragoza Y ahí llegaron como siempre No alcanzo a ver, disculpen ahorita Que alguien me asisa porque no alcanza a ver No traje los chingados lentes Pero bueno, vamos a empezar con eso Queremos que la gente baila y goce Queremos que el público que está con nosotros Disfrute Y aquí vamos a comenzar Al ritmo y al compás El verraco de los sonidos Sonidos Vamos a mirar Vamos a empezar con una charanquita sabrosa Vamos a comenzar con una charanquita sabrosa Vamos a comenzar con el verraco Como dice Ahí va Vamos a comenzar con una charanquita sabrosa Como dice Estamos a comenzar con una charanquita sabrosa Que traigo yo Estamos a comenzar con una charanquita sabrosa Buenas noches Como dice Vamos a comenzar con una charanquita sabrosa Que traigo yo Hacen la charanquita sabrosa Que traigo yo Por el verraco de brazo Así se llama, dice La bachela, mi gente Para que la baila Le sigue gustando Mi pachanga tiene Swing y sabrosura Por eso la gente Baila con dulzura Dice Para que me vuelva a la charanquita sabrosa Santiago, que aguante su buena noche Ya llegaron los buenos de la 9 Para deleitarlo Que llegó el pañacito casuño Mi compadre Víctor de Pérez Déjale más de un perro a casa Por eso la gente Bueno, se acompaña el coño de la salsa Venga el sabor Esa no es sabor Saludos a la S en la S en la S en la TV Radio DJ Pai nos acompaña Poli Canchola Venga la cordeada La pachaca picante Quiquito Pablo, los amigos de Pérez Mario Lee Eddie N. Canchola y Poli Canchola El canalito Iván A los buenos aires Y seis Venga la cordeada Chula la pachaca picante Poli Canchola Berraco El que me va por la niña Y la balsa de la cordeada Los alegros Sando el berraco Sí, señor Regresamos en enero Primero de hoy Merrimoye Qué bonito acordeo La pachaca picante Sabroso 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 Uy Como dice Sabroso Sabroso Bueno maestros Apenas estamos iniciando Un saludo a toda la banda Que está presente con nosotros Un saludo como siempre A todo el público Que viene llegando La gente que está presente Con nosotros Dos de las noches Presencia participación Del berraco para ti Un saludo para quien Un saludo para el Mejía Que nos acompaña Cuando vas a la casa ¿Eh? Hay paso en la cámara Para la calle Para la calle Para la calle Gracias.